Un saludo cordial a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Como siempre traemos temas de vanguardia, temas innovadores, temas que consisten en el interés de todos quienes nos siguen semana a semana. Este tema de hoy es el agroproductor sostenible y para el efecto hemos invitado a nuestro set de grabaciones al ingeniero agropecuario Luis Damiani Sánchez Campo Verde. Él es graduado de primera instancia de bachiller en el Galo Plaza Lazo de Daule, el mismo colegio del suscrito que les acompaña. Y también en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Posterior a eso también realizó estudios de maestría en el tema de la producción sostenible. Y este momento se dedica a su propia finca, a su propio emprendimiento, en el cual aplica muchos parámetros agroecológicos para la producción como tal. Bienvenido, Luis Damiani. Gracias por hacer un espacio en tu agenda. Muchas gracias, ingeniero. Buenos días a todos los televidentes del canal de la prestigiosa Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Y pues ya el ingeniero dio un resumen de mi perfil y básicamente ahora a eso es a lo que me dedico. Tras un lapso periodo de la docencia en la Universidad Agraria del Ecuador, estuvimos ahí, ahí estuvimos un tiempo. Bueno, entrando. Dígame, ingeniero. Vemos que has de alguna manera también emprendido en actividades de asesoramiento y acompañamiento en sistemas de riego, en jardinería y paisajismo, en algunos ámbitos. Lo cual te ha permitido aunar una experiencia importante que ahora la aplicas en tu propio predio. Ser un agroproductor y un agroempresario es importante para que el joven profesional, en este es tu caso, de alguna manera visione la expectativa del desarrollo personal. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Una de las cosas claves de empezar pequeños emprendimientos y más que todo, como el mío, familiares, es tener la suficiente fortaleza mental para saber que se vienen momentos duros. En mi caso, mi pequeño emprendimiento nace aproximadamente hace 10 años en el sector de Daulare, en Vía la Costa. Pero en aquel entonces el sistema de riego era bastante deficiente, ya que las tuberías eran de asbestos, ¿no? Entonces tuve pérdidas, momentos durísimos en cosechas en plena floración y se dañaban las tuberías de riego. Entonces situaciones como esas hacen que la actividad agrícola para un pequeño emprendimiento como el mío en aquel entonces se complique, ¿no? Te desmotivas, pero la pujanza y la pasión que se tenga por la actividad que realizamos hace que tú sigas en esta actividad, ¿no? Que es complicada, pero muy gratificante, ingeniero. Claro. Justamente eso da la pauta para que con todo el contenido y el bagaje técnico que recibiste en la formación universitaria, bueno, en la secundaria, en el Colegio Galoplaza Lazo, también luego reforzado en la universidad, y todavía aunado más con los estudios de posgrado, la praxis que de forma inmediata realizaste en tu predio, en tu emprendimiento, en tu finca, te da la pauta necesaria como para contar esa vivencia, esa experiencia. Estás refiriéndote al caso, por ejemplo, del riego, pero pudieran haber muchos otros aspectos, ¿no? Que tienen que ver con el manejo de la producción y obviamente también de la comercialización, porque muchas de las veces ahí es donde el pequeño emprendimiento, los sistemas de producción de agricultura familiar campesina, que es la temática que vamos a estar hablando en el siguiente bloque, es donde sufren de alguna manera desmotivación. Necesitan permanentemente un acompañamiento y una ayuda en muchos aspectos mejorables. ¿Qué crees tú? Desde mi perspectiva profesional, ingeniero, siempre he considerado que un pequeño agricultor, entendamos esto de uno a cinco hectáreas, tiene que dominar algo que va más allá del criterio técnico, que es los tiempos de siembra. Entonces nosotros tenemos que manejar mucho eso, tener un dato preciso, si es posible una bitácora, en tiempos de cuándo debemos sembrar, las cantidades, y sobre todo la zona en la que nosotros vamos a entregar nuestro producto. Por ejemplo, un caso puntual ahora a 2021, es que hoy por hoy el saco de maíz está a 13 dólares el quintal, ya desgranado, precio en finca. Mientras que el almudo de choclo, a 150 unidades, está a 19 dólares, ingeniero. Entonces, el negocio es claro, no hay que analizar mucho para determinar que para un pequeño productor, contando de hoy hacia atrás, ¿no? Claro. Que tendrían a ser entre 75 y 80 días, que ya está una producción de choclo. Claro. Él ya debe tener, al menos sembrado, un lote, al menos de media hectárea, una hectárea. ¿Para qué? Para poder lograr ese precio, esos 19 dólares, que un quintal de maíz, hoy por hoy, no se lo va a dar, ingeniero. Claro. Entonces, allí es interesante un poco estudiar el mercado, conocer los espacios, los momentos adecuados, y sobre todo también apoyarse en la tecnología, porque normalmente lo que estás mencionando, eso es con la estación de las lluvias. Y después de que se van las lluvias y se recogió la cosecha, sea en fresco, como choclo, o sea en maíz duro, grano, ya seco, luego el agricultor, si no tiene acceso a tecnología, pues es más difícil, de alguna manera, pues ir a andar esa continuidad en la producción. Claro. En mi caso, por mi zona, como les indiqué, en Vía a la Costa, yo tengo sistema de riego. Entonces, para nosotros, podemos hacer agricultura todo el año continuo, ¿no? Claro. Eso es interesante, eso es interesante ilvanarlo porque, decíamos, porque debe de ser vista la agricultura como un negocio, como una actividad de sustento, que tanto para, en tu caso, en este momento, es tu espacio laboral, y adicionalmente a eso le brindas espacio también para que otras personas trabajen, porque no trabajas solo, trabajas acompañado de personal fijo y eventual, que va apoyando el proceso en la medida en tanto y en cuanto se van requiriendo los espacios y las prácticas laborales y culturales. Sí, esto es interesante mencionarlo porque en el siguiente bloque vamos a estar al regreso de estos interesantes comerciales, hablando sobre la agricultura familiar campesina como una empresa. Vamos a hacer un breve corte y por algunos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Estamos conversando sobre la temática del agroproductor sostenible con el ingeniero agropecuario Luis Damiani Sánchez Campo Verde. Él es un agricultor familiar, él es un técnico, un profesional que hace agricultura familiar campesina, pero vista como una empresa. Y decíamos en el bloque anterior, Luis, qué importante que es que el agricultor aprenda a estudiar el mercado y apoyarse de la tecnología para tener ese mercado atendido de forma permanente. ¿Cómo lo ves tú desde la zona en que te encuentras? Decías que es de hablar, que es una zona muy cercana a Guayaquil, diríamos que es una zona periurbana y que es el sitio en donde tú produces, cultivas y estás inmediatamente en la comercialización. Como empresa, ¿cómo se ve la agricultura familiar campesina? Adelante. La agricultura familiar campesina necesariamente tiene que tener un enfoque de generar ganancias, ya que muchos agricultores, es verdad, hacen la actividad agrícola, en este caso puntual del maíz. Ahorita lo acaba de pasar un amigo mío. Siembra dos hectáreas de maíz, hacen el proceso de fertilización, el control de malezas, todo el proceso que se debe llevar para un cultivo de maíz. Pero fracasan en algo, la venta. Claro, la comercialización. Entonces, la comercialización. Entonces, es algo que yo siempre he considerado antes de ingresar un nuevo cultivo o alguna nueva actividad en el predio, es saber dónde voy a vender, a qué precios estimados o con qué rangos voy a jugar para saber si una actividad o un cultivo determinado me va a generar una rentabilidad. Claro. Entonces, hacer ese análisis de mercado. Claro, un presupuesto inicial, ¿no? Un presupuesto inicial para más o menos organizarse en base a los precios de los insumos, los jornales, todo lo que se requiere para el proceso productivo. E inclusive también, de alguna manera, comparativa y competitivamente, ver el hecho de que, si bien es cierto, el sector agropecuario no paga impuesto a la renta todavía, pero podría considerárselo eso como que si estuviese realizándolo. Muchas veces el agricultor también, por ejemplo, no considera el desgaste que tiene el uso del suelo. Y si no lo tuvieras, tuvieras que alquilar la parcela. Y si no tuvieras el rubro o el valor, el dinero para la inversión, tuvieras que prestarlo al banco. O sea, todos esos son elementos importantes que hay que considerar a la hora de hacer el costo de producción en la agricultura familiar campesina. Y en nuestro caso, envía la cosa a este ingeniero, súmele el precio del costo del agua. Además. Además de. Claro, porque ustedes en la zona tienen un medidor, entiendo yo, porque es agua presurizada. Sí, es un sistema. Una planilla, una planilla que llega mes a mes, igual como el agua entubada en Guayaquil. Tal cual. Lo que cambia son diámetros más grandes nada más. De allí el proceso de pago es igual. Claro. Y en un momento determinado de ese proceso. Bueno, la ventaja que se tiene es que si lo usas con mayor frecuencia al recurso, obviamente pues tendrás que condicionar a un volumen mayor y un pago mayor. Pero la idea, y lo dijiste bien, lo que interesa es que el agricultor todo el tiempo esté como una verdadera máquina, operando allí en procesos productivos en diferentes cultivos y en los que en algún momento determinado, como ya lo mencionaste y pusiste el ejemplo casuístico del maíz en estado tierno como choclo y luego en estado seco ya para maíz, maíz de maíz duro para fabricar alimentos balanceados. Es un ejemplo clásico, ¿no? Y también en tu zona es muy común también las hortalizas de consumo fresco. Sí, justamente ahora los comuneros manejan un proyecto de sistema de invernaderos, se dedican a la producción orgánica como tal y eso también genera otra fuente de ingreso. Y asimismo esa producción bajo invernadero está durante todo, durante todo el año, ¿no? Por contar con las facilidades, sistema de riego, la cobertura del cultivo, etc. Claro, y en todo caso también es importante el hecho de tener bien estudiado el mercado, porque eso da la pauta para que te puedas hilvanar y tener al mercado siempre bien atendido, porque lo exitoso del proceso es que, decíamos, que funcione como una verdadera empresa, como una verdadera máquina que permanentemente está llevando al mercado producto que origina la finca, en este caso el negocio familiar campesino. ¿Cómo lo verías tú el hecho de adoptar ese famoso sello que hay, que lo entrega el Ministerio de Agricultura, el sello AFC de Agricultura Familiar Campesina? Sería una imagen importante para las producciones agrícolas. Al menos a nosotros en la zona de Daular nos parecería algo, algo muy bueno que nuestros productos salgan con este tipo de sello, ya que básicamente la producción en Daular es una agricultura familiar, que se compone de papayas, maracuyá, cacao. Generalmente el cacao es el cultivo fuerte del predio, ¿no? Pero el 90% de las fincas cuentan con frutales, animales, gallinas, chivos, ganado. Entonces todo el producto que sale de la finca, inclusive el desecho, en este caso el maíz, sirve como alimentación para el ganado, ¿no? Claro. Nosotros aprovechamos mucho el recurso agrícola que producimos. Claro. Quiere decir que a tu modo de ver como asesor, lo que le sugieres al resto de pequeños agricultores es justamente hacer su planificación adecuada, hacer su costo de producción y luego pues todo eso en base a los mercados en donde se van a comercializar, ¿no? El error clásico que toda nuestra gente comete, sembrar porque el vecino siembra. O vienen las lluvias y siembro porque es invierno y hay lluvia y vamos todos al maíz. Y eso es algo que siempre, es verdad, es una ilusión, se ve bonito el campo, verde, ves el maíz, etc. Todo es lindo y hermoso, pero tenemos que tener un norte muy claro y tener muy seguro de que esta actividad que realizamos es para generar dinero. Si no nos está generando dinero, es un doble esfuerzo innecesario. Claro. Y es un desgaste y motivación que luego en el núcleo familiar representa un impacto, ¿no? Porque luego después los hijos, por ejemplo, no quieren asimilar la misma profesión y o actividad de los padres, aún a pesar de formarse en la institución universitaria. O sea, no hay allí esa integración generacional que siempre es importante para la sostenibilidad de todo proceso productivo. Así es, ingeniero. Se ha escuchado muchas historias de terror en la zona de Aulares. A niveles en que el tomate, en sus años, cuando se producía en cantidades importantes en la zona, me decían algunos productores que les resultaba más negocio dejarlo botado. Imagínese, ingeniero, una producción de media hectárea nada más. Media hectárea para un pequeño productor. O sea, justamente allí la diferenciación de alguna manera va a ayudar a que la sostenibilidad se ponga de manifiesto. Y por eso justamente ya en nuestro siguiente y último bloque vamos a estar hablando sobre el futuro de la finca orgánica. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Adelante con ellos. ¡Gracias! ¡Gracias! Seguir en nuestra sintonía ya en la parte final de nuestro programa de hoy y dedicado al agro-productor sostenible, aquel agricultor que planifica su proceso productivo y que perdura a través del tiempo en sus ganancias y en la expectativa de generar realmente una actividad productiva para él, verdaderamente valiosa para el núcleo familiar, dando la oportunidad de generar también otros espacios laborales para su entorno. Hablar de que hay una oportunidad en el hacerse productor orgánico, una finca orgánica certificada, acreditada. ¿Crees tú, Luis Sánchez Campo Verde, que pudiera ser una expectativa buena para encontrar la sostenibilidad? Sí, sí, es una alternativa importante. Justamente nosotros en la Comunidad Eular estamos ahorita en un proceso con una entidad española que nos está ayudando a un proceso de conversión. Ya nos ayudaron con un tema de entrega de kits, herramientas y abonos también orgánicos para las plantas, que en este caso yo estoy participando también. Muy bien. Eso les explico yo también a los pequeños agricultores que para nosotros no es negocio tener toda la finca dedicada a un solo cultivo, porque aportaríamos toda nuestra energía a una sola cosa. Entonces para nosotros la diversificación de nuestra producción es clave. Entonces una finca debería tener cacao, maracuyá, además de la ciruela, que muchos de nuestros productores aún la conservan. Pero como todo el mundo sabe, la ciruela solo es en noviembre y de ahí para allá... Claro, es estacionario. Chao. Entonces ese tipo de integraciones que tenemos que hacer dentro de las parcelas productivas son importantes, ya que nos van generando. Quizás para producciones arriba de las 5 hectáreas, 10 hectáreas o haciendas como tal, no significarán. Pero para nosotros los pequeños productores, imagínense un productor con 50 gallinas, 50 huevitos diarios. Es un rubro que a él le va a ingresar diariamente por concepto de huevos, fuera de la venta, fuera de los productos extras de la finca. Claro, claro. De alguna manera lo mencionas bien. También diversificar la producción implica que al mercado le tengamos siempre abastecido de productos diversos. Y efectivamente, pues en muchos de los casos se complementan muchos de los productos y de alguna manera van contribuyendo también al flujo neto para el agricultor. Y a la economía familiar campesina en este caso. Eso es destacado e importante. Son los mismos criterios de planificación, de costos, pero también de disciplina para la adopción de ese sello de agricultura familiar campesina. ¿Crees tú que la zona de Daular, que es zona periurbana de Guayaquil, que es justamente la zona, digamos así, que está adyacente al proyecto del nuevo aeropuerto de Guayaquil, de alguna manera también pudiera posicionarse como un espacio que genera permanentemente producción orgánica? Sí, tenemos todas las condiciones necesarias, ingeniero. Considero que estar en una zona donde la humedad no es un problema para nosotros, ya que nosotros ingresamos la humedad al cultivo mediante las tablas periódicas de riego, si las llevas bien, prácticamente la presencia de enfermedades fúngicas dentro de nuestros cultivos debería ser escasa. Es difícil decir que va a ser nula, ¿no? Pero debería ser escasa, ya que con un buen sistema de riego y un manejo adecuado de la parte hídrica, no sufrimos de eso. Por ejemplo, en el tema del cacao, escoba de bruja, nosotros no conocemos eso acá. Mientras que en mi zona de origen, naranjal, ese es el pan de cada día. Claro, justamente por la humedad, ¿no? Es interesante mencionar todos estos elementos y tuviéramos para seguir conversando muchas más temáticas. De hecho, vamos a hacerte un acompañamiento permanente en esta temática a lo largo del tiempo. Este momento ya es momento de despedirnos. El tiempo en televisión es bastante corto. Queremos escuchar de Luis Damián y Sánchez Campo Verde, ingeniero agropecuario, un agricultor familiar campesino, un mensaje a los jóvenes sobre todo, y pues al grupo de agricultores de Ecuador y del mundo. Adelante. Bueno, para nuestra gente joven y los que siguen, ¿no? Quiero perseverar, perseverar, continuar, no desmayar en esta actividad que apasiona, nos llena de orgullo y nos llena de identidad, sobre todo a las personas que realizamos la actividad productiva. Y para toda nuestra gente que siga metiéndole duro, que vamos a salir. Ecuador es un país agrícola y debemos de actuar conforme nuestra caracterización como país, como nación. Muchas gracias. Han sido las palabras del ingeniero agropecuario Luis Sánchez Campo Verde, agricultor familiar campesino, empresario, asesor técnico agrícola, un ingeniero agropecuario emprendedor 100%. Gracias a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y por esas llamadas telefónicas y esos correos electrónicos. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias.